En este gimnasio nos aseguran que son pocos los que son infieles a su promesa de Año Nuevo de tonificar el cuerpo. Y es que conocen bien el secreto para que eso no ocurra. Es tan sencillo como ir poco a poco cogiendo el ritmo de ejercicios para no agobiarse. Lo ideal sería entrenar 3-4 veces por semana. Un ejercicio que combine trabajo cardiovascular con trabajo con pesas. Eso es lo más saludable. Sobre todo mucha paciencia, constancia y evitar esos periodos en los que nos abandonamos. Dejamos de realizar actividad física y luego nos incorporamos otra vez, volvemos a dejarlo. Preferible es venir 2-3 veces por semana a realizar ese ejercicio a lo largo del tiempo. Las mejoras van a ser más notables. ¿Y cuál es el perfil de los que acuden al gimnasio? Aquí vienen desde personas que se preparan las oposiciones a bombero hasta personas que quieren mantener el tono físico o que simplemente quieren perder algo de peso. Aquí en Ciudad Real sobre todo el porcentaje de chicos es mucho más elevado en la sala de pesas que el de las chicas. En otras zonas donde hay otro tipo de cultura de gimnasio te puedes encontrar la misma cantidad de chicos que de chicas. Cuando es una persona que a lo mejor lo que pretende es coger un poco de tono muscular, suelen estar entre 3 o 4 días y cuando es alguien que lo que pretende es bajar de peso, como lleva mucho ejercicio cardiovascular, suele venir aproximadamente 5 días a la semana. Los profesionales recuerdan que además de hacer ejercicio físico de forma regular hay que llevar una dieta saludable incluyendo una cantidad adecuada de grasas ya que también son necesarias aunque pensemos lo contrario.